Hola a todos. ¿Cómo están? Disculpen la tardanza pero aquí les traigo la parte 15 de Yo en Tate no Yusa. Espero que lo disfruten. En el mundo entre mundos. Estaba sorprendido. La persona que estaba junto a mí era el verdadero Motoyasu que es descrito justo como en la novela. Un amante de los filoriales. En eso digo. Entonces tú eres el verdadero Motoyasu. Sí. Y tú eres un chico llamado Sully. ¿Verdad? Así es, ese es mi verdadero nombre. Debo decir que desde que tomaste mi cuerpo, he estado observando las aventuras de ti padre. ¿Padre? ¿Te refieres a Naofumi? Exacto. No sabes cómo he querido agradecerte por lograr traer a Filo-chan de regreso. Eh bueno no fue nada. Veo que eres de pocas palabras. Tranquilo, Sully. En eso Motoyasu chasquea los dedos y cambiamos del escenario blanco a uno en el espacio fideral. En eso yo me asusto. Calma, no te asustes. Este sitio funciona a través de la imaginación. Además ¿no te parece hermoso? Sí eso creo. Pero Motoyasu. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Y por qué dices que tomé tu cuerpo? Pues verás es una larga historia. Verás yo solía ser un chico que amaba a las mujeres. Pero un día mis novias me pillaron y me mataron. Desde entonces he tenido un miedo hacia las mujeres malas. Es ahí cuando fui invocado como héroe para salvar el mundo. Pero lo que hice es todo menos algo heroico. Le hice la vida imposible a padre. Todo por culpa de bruja y su padre. Si ya sé quién es. Lo último que recuerdo es que tuvimos una batalla en la que estuve a punto de morir. Pero de repente volví en el tiempo con ayuda de una lanza llamada lanza temporal. Desde entonces he tratado de arreglar mis errores compadre y Filo-chan. Pero por más que lo intentaba, siempre algo pasaba y volvía a dar la vuelta. Desde el principio. No sabes cuánto tiempo lo he intentado para hacer volver a mi Filo-chan. Pero ahora que tú estás aquí. El amor de mi vida ha regresado. Bueno eso es porque seguí la historia original, además. No pude terminar ya que Motoyasu habló. Si lo sé. Este mundo es un medio de entretenimiento en tu mundo. ¿Verdad? Es si ustedes son un anime y una novela wow. Solo que el primero no está terminado aún. La cosa es que no soy solo yo sino que alguien más quiere conocerte. En eso yo me quedo expectante y entonces aparece la lanza legendaria y dice. Saludos noble potador. Yo soy el espíritu de la lanza. Hola soy Sully un placer. Verás Sully. Mi antiguo potador y yo te hemos estado observando. Desde hace mucho tiempo. Has peleado por proteger este mundo con valor y sacrificio. Pero sobre todo has logrado desvelar la fuerza maligna detrás de todas estas tragedias que han ocurrido en el mundo. ¿Eh? ¿Te refieres a Medea? Sí. Nunca imaginamos que una diosa malvada estuviera detrás de todo. Pero ahora que te tenemos aquí, podemos derrotarla. ¿En serio pero cómo? Eso tú ya lo sabes. Porque tú perteneces a la dimensión superior. Tanto es así que no necesitas el arma sagrada para derrotarla. El único obstáculo que tienes eres tú mismo. Dijo. La respuesta tan solo nosotros la tenemos. Dijo Motoyasu. Pero ¿Cómo voy a derrotarla si ni siquiera pude derrotar a la tortuga espiritual? En eso Motoyasu dice. Pero una cosa es la tortuga y otra cosa es Medea. Sí pero. No pude terminar ya que en eso Motoyasu dice. Tú lo lograrás Uli. Porque en cada rincón del mundo. Existen personas que piensan que no pueden. Como un otaku fanático de los videojuegos que antes solía era un playboy con las mujeres. Imaginando que alguna vez él lograría salvar a alguien y decir. Lo hice, soy un héroe. Este mundo necesita un héroe, Uli. Alguien que sin importar las situaciones haga lo correcto. Un héroe. Un héroe que sea un símbolo de paz y de justicia. Que nos recuerde que somos lo que nosotros elegimos ser. Y siempre podemos elegir hacer lo que es correcto. Vaya Motoyasu. Tal vez tengas razón. Durante este tiempo me he sentido como un segundón. Pero ahora me doy cuenta de que aún así. Soy el segundón que la gente de este mundo necesita. No tengo otra opción. Ese es el espíritu. Ahora dime quién va a vencer a esa maligna diosa. Yo. ¿Quién? ¿Otra vez? Yo. En eso despierto en una cama en la enfermería. Estaba cubierto de vendas. En eso veo que había gente a mi alrededor. Eran Drago, Lino y Windia. En eso digo. Hola a todos. En eso se despiertan y dicen. Motoyasu. En eso todos me abrazan y tenían lágrimas en sus ojos. Padre, no te vayas nunca. Señor Motoyasu, nunca vuelvas a hacer eso. Motoyasu, estás bien. En eso digo. Windia, perdóname por no decirte la verdad. No soy yo la que debe disculparse por esas horribles palabras que le dije a mi salvador. Sé que solo intentas protegerme. Cuando creí que iba a perderte. Sniff, Sniff. Ven aquí Windia. En eso extiendo los brazos y la abrazo. En eso Lino también se une y dice. Motoyasu eres admirable. Te encargaste de la tortuga espiritual tú solo. Y casi la vences. Gracias por tus palabras Lino. En eso la abrazo. Esto produce un puchero en alguien. En eso Drago me abraza y dice. Mi papi es el más fuerte. Le dio la mejor pelea de todas a ese monstruo malo. Oigan, ustedes. Los quiero a todos. En eso ellos sonríen y me dan un abrazo. Y comenzamos a platicar de lo ocurrido. Me dijeron que la tortuga quedó sin fuerzas después de la pelea. Por lo que fue blanco fácil para el equipo del héroe del escudo que lograron derrotarla. La forma de derrotarla era destruyendo la cabeza y el corazón al mismo tiempo. En eso entran Naofumi y su grupo junto a la reina. En eso la reina dice. Kitamura-sama que bueno que está bien. Me gustaría hablar con usted de algunas cuestiones. En eso Lino dice. Majestad, Motoyasu no invocó a la tortuga espiritual. Es inocente. Tranquila Lino, deja que hable con la reina respecto a esto. Dije. Por favor déjenos solos. En eso todos se van de la habitación. Bueno majestad vayamos directo al punto. Sobre lo que pasó con la tortuga espiritual. Quiero que sepa que yo no fui quien la invocó. Sé muy bien que usted no la invocó, que no estaba en capacidad de haberlo impedido. Que no sabía de que era el viaje que los otros héroes tenían pensado eso lo tengo muy en claro. Kitamura-sama. Lo que quiero decirle es que muchos consideran que usted junto a los otros héroes liberó a la tortuga espiritual. Y solo usted puede explicar que fue lo que pasó. Por eso es que le iba a decir que dentro de unos días habrá una comitiva con los otros reinos en donde usted tendrá que dar su versión de los hechos. Entiendo. Muy bien por el momento descanse haré que lo cuiden bien para la junta dentro de unos días. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse para más contenido así.